Mi amiga, Jasmina Turca. ¡Bravo! ¡Hola! Una diosa griega. ¡Ah, bueno! No me lo dije que no dijiste diosa turca. No, diosa turca. ¿Cómo vamos? Muy bien. Estoy contenta de estar acá con ustedes. ¿Viste ayer que lo tuvimos a tu ex... Sí, pero no lo pude ver ayer. ¡Ay, menos mal! Me dejaron escribir, menos mal que no lo... Mira, qué lástima, yo me lo perdí. Pero dijo tantas cosas tuyas. Dijo que vos buscabas fama. Fama con seguir apareciendo en la tele. Que él te deseaba lo mejor. Que si estabas de novio no le importaba. Si nos está viendo un beso grande igual. Pero bueno, fue lo que dijo. Pero así que buscó fama. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y yo creo que sí, que se está colgando de Ergün para llegar al bailar. Ah, sí, Nancy. Sí, eres amiga. Bueno, acá se ha perdido una amistad. Entonces vamos a recordar que dijo Ergün... ¿Lo dije bien? Ah, dale. Ergün. ¿Así? ¿Bien? Ergün. 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 No puedo por los labios así. Ergün te envió ayer en nuestro programa. Andar. ¿Vos no tuviste algo con...? No se broncea. No. Algo romántico no tuviste vos. En la vida personal de la gente no me... No quiere... Porque cuando tenés... Siempre le digo para otros, por ejemplo, por el amor de Kazan, cuando tenés un micrófono hay que cuidarnos de la palabra que vamos a usar. Porque la interpretación es una cosa muy difícil. El lenguaje no tiene oso. La gente puede decir las cosas que quiere. Esa es mi pregunta clara. ¿Tuviste algo? Si yo pongo, por ejemplo, un tuit simpático, la gente va a interpretar de manera diferente. Si lo hago diferente, va a decir es celoso. Dejamos vivir su... ¿Estás celoso? ¿Celoso de qué? ¿Estás celoso? ¿Te quejas de qué es el novio? Nunca, 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 nunca puedo ser celoso de la felicidad de cualquier persona. Al contrario, me pongo feliz. ¿Por qué? ¿Con toda la mujer y sola aquí en la Argentina? Porque la mujer argentina no quiere a mí. No, no, no. Perdón, perdón. Hay mucha lintera. Como buen turco te gustan siete, ocho a la vez. Ergun, vos cuando viniste el año pasado, recién era el furor de Las Mil y Una Noches, y ahora hay varias novelas de Turquía que están triunfando en la Argentina. ¿Te llama la atención? ¿Te sorprende? ¿Este boom que hay ahora de novelas turcas? Es un orgulloso para mí porque me recuerdo 20, 30 años cuando la Turquía importa este tipo de trabajo. Ahora somos un país exportador de este tipo de obra. Me acuerdo el tiempo de novelas que vienen de Brasil ya, de Estados Unidos, etc. Y me digo, cuando fui chico de 15, 16 años, me dice, ¿por qué nosotros no somos capables de hacer este tipo de trabajo? Y ahora es una manera también de dar la oportunidad a actor, actriz, de trabajar, de demostrar sus talentos. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Todo tremendo, ¿eh? Él es un caballero, ¿eh? ¿Por qué? Trata de... Bueno, no, tan caballero no es su cara. Tan caballero, por tú y también fuera. No, ha dicho un montón de cosas. Bueno, ayer, quiero decir. Él insiste que... Bueno, bien. Empezó a darse cuenta que tiene que... Un poquito. ¿No? Porque estuvo diciendo cosas que no... Él insiste en que vos tenés que agradecerle. Y vos sos una desagradecida por no salir públicamente a decir que todo lo que tenés es gracias a él. Bueno, que busque en YouTube. Hay programas de todo el año. Cuando le agradecí en todos los programas, en vivo, y le agradecí a él personalmente. Ya dije, le agradecí hasta a su mamá. Es una persona que la aprecia mucho, y yo también. O sea, hasta a la mamá le dije, la verdad, que gracias a lo que él hizo... O sea, ya está. ¿Sabes lo que dijo también? ¿Por qué en marzo de 2016 tengo que agradecerle? ¿Sabes por...? ¿Sabes por...? No, no, él dice por si entrás al Bailando. Pero aparte nosotros le preguntamos si le iba a dar bronca. Si él no estaba en el Bailando y vos sí. Y él dijo que no, pero yo creo que interiormente pensaba que sí. Porque dijo, bueno, que lo disfrute. Si ella está haciendo campaña por todos lados para estar. Eso dijo ayer. Vos no lo viste, pero nosotros te contamos, somos buenos. ¿Qué contestás a eso? Estamos despedando. No, no, no. ¿Qué es lo que nos dice? Ansiosa. Ah, me toca a mí. Claro. Si él dice que me vaya bien, que tiene buenos deseos, bueno, gracias. Igual para mí tenés que estar los dos. Gracias, dije gracias. Vos son un bailarín y ella es una bailarina. Porque dije, gracias. Mira, Jasmín, cuando ustedes se separaron, vos estabas muy tranquilita, no decías nada. Nosotros te pinchábamos para que hables y no contabas las cosas. Gracias por decir eso, porque lo hice todo el año. Nunca hablé. O sea, tenías todo tragantado acá y ahora decís largo todo, la verdad. No, no largo todo. ¡Lárgalo! No, no largo todo a mí. Porque yo no soy como él. Él sí estuvo la semana pasada hablando, diciendo cosas que desagresiva, que impulsiva que es. Que llegabas tarde al auto, que te tenía que esperar a vos en el hotel. Sí, sí. Cosas terribles. Pero él usó una palabra que no era. Porque él decía que un asistente tiene que estar siempre pendiente y vos no eras asistente. Pero yo no eras asistente. Claro. Y empecé a trabajar de asistente porque alguien tenía que hacerse cargo y yo tengo una personalidad que siempre prefiere hacerse cargo antes de tener una discusión. Ese es un error mío tal vez, pero no me parece una forma de exigir las cosas y de contarlo en televisión. Me parece un poco caballero. Pero ¿por qué le pusiste el freno en el momento? Le decía, mira, loco, yo acá no estoy para llevarte las valijas, claro, para llevarte la agenda. Porque es buena ella. Y conseguirte ropa. Porque quería que todo funcionara bien. Conseguirte ropa, entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque yo quería que todo funcionara bien. Había que llevar como un producto final, que era llegar a la gala bien. De buen humor, tranquilos, con la coreografía prendida, comido, desayunado. Y a vos, a vos a mí. Y yo quería que todo funcionara bien. Y a vos te gustaría. Para mí era mi trabajo, pero yo porque me hago cargo, porque quería que tuviéramos éxito. Digo plural, porque hablo del equipo completo. ¿Cómo fue el último día? ¿El último día se saludaron con un beso? ¿Le agradeciste con él? Yo lo fui a saludar con un beso. ¿Él no te fue a saludar? Yo fui a saludarlo con un beso, con un abrazo y le deseé mucha suerte. Y él no te dijo nada. Y le dije que le deseaba éxito en algo que sabía que iba a lograr tener éxito, que era teatro. ¿El último día fue el último día del bailando o siguieron un poquito más? Un poco más en diciembre, antes de que él viajara a Carlos Paz. Lo que pasa es que él estaba convencido de que cuando ustedes se separaran, él iba a seguir trabajando, con éxito, y que vos ibas a desaparecer. Y no está pasando eso, porque él hoy está sin trabajo y vos por lo menos tenés la propuesta del bailando dando vuelta. ¿La tenés ya? ¿Te gustaría? Me encantaría. Claro. Bárbaro. Estoy esperando. Ahora, yo hago una consulta. Porque ustedes, la verdad que arrancaron esta historia con mucho amor, por decirlo de alguna manera, porque había buenas relaciones y demás. Viste que hay un refrán que dice que del odio al amor y del amor al odio hay un paso. Digo, ¿ustedes o se quisieron mucho para ahora se odien tanto? Porque digo... Yo no lo odio. Para nada. Pero él tiene como esa bronca interna, viste, que todo el tiempo está... Es un celo. Sí, celo. Exactamente. Yo, la parte que no entiendo... Como que él la hizo famosa. Eso es lo que yo entiendo todo el tiempo. Que él lo va a entender todo el tiempo. Como que vos fuiste alguien por él. ¿Por qué le molesta que sea famosa? Y le molestará ahora. Sí, lo hizo él. Y lo dijo él siempre. Yo quiero que ella sea... Él decía, yo quiero que Jazmín sea famosa en su país. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo pensaba volver a Turquía a todo esto. Todavía no tenía claro y ni siquiera me tomaba en serio lo del bailando porque me parecía que no era posible. Pero ahora los seguidores se dividieron porque están los que están a favor del guión y los que apoyan a Jazmín y le dicen barbaridades por Twitter a alguien pobrecito. Bueno, muy bien.